muchísimas gracias bienvenido a un episodio más de pelo y lengua a través de la meca urbana mi nombre es san euris cruz y un honor compartir con nosotros te invito a que active la campanita también nos escriba cualquier comentario si estás a favor o en contra del contenido que nosotros compartimos día tras día bueno señores tenemos informaciones calientita después de que diera don y ingresar a la república dominicana y éste publicará en su historia hazme una pregunta una persona curiosa le pregunta que si él está totalmente separado de su pareja a don y responde y dice que sí que está separado pero que nunca ha estado solo una dominicana que todo el tiempo la han mezclado con un tipo de roce una relación de amistad bonita o no sé si una colaboración para un material audiovisual es la destacada comunicadora caroline aquino quien colocó una publicación en su estado de instagram donde dice que valora su buen gusto pero que no está disponible en esos momentos ahora después sale el vídeo de caroline aquino y dj a don y señores montado ya de situación que provocó que la gente en las diferentes plataformas digitales dieran seguimiento y muchos alegan que existe una relación y que están bajando desde hace unos buenos meses atrás resulta y da mucha agua de beber el tema de que caroline aquino muy ya ustedes podrán diplomática jugando un papel como madre como mujer le respondió una publicación a la pareja actual de a don y y todo el tiempo se vendió que mantienen una relación de amistad donde el cuchillo penetra la ullama y sabe lo que se mueve es cuando diera don y participa en el programa tonight por la noche en esos momentos caroline aquino estaba en grupo de medios telemicros se vio como una coquetería cuando caroline confirma cuando nayoni le pregunta que si el vehículo de adon y ya estaba con saldo total caroline aquino responde desde ahí comienzan a surgir entonces según se ha investigado y entender que diera don y estaba hace mucho detrás de una de la hermana de caroline aquino de nombre yandri aquino que era una de las mujeres del mundo fígne que a él le llama mucho la atención en este caso estamos viendo este vídeo que ese señor director lo publica donde se vea creo que esa es la madre de caroline aquino que está ahí mismo que le acompaña vemos a diera don y cuando se levanta y se acerca caroline aquino caroline aquino pues se acerca le da un besito en la mejilla es lo que se puede ver hay que ver que se mueve detrás de cuando ellos ingresan al bote una también que no se quedó atrás y arremetió contra caroline aquino es la panelista del programa fue un fogarate amelia arcántara quien le dice perra a caroline aquino y le revela la lista de los templos que ella le ha quitado a sus amigas menciona que caroline aquino le quitó un templo a jenny blanco y saura cavera a sandra berrocar y a la misma amelia yo pienso que si vamos a hablar de términos de cuernos y de relaciones amelia es la menos indicada para venir a darle un consejo a caroline aquino caroline aquino es una mujer hecha y derecha y puede enamorarse de cualquier persona ahora bien que le gustan los hombres casados y le gusta destruir matrimonio cada quien tendrá sus razones el caso de caroline aquino y diera don y todo el tiempo se ha manejado que tienen una cercanía y una relación de amistad muy cercana hasta el momento aunque se filtrara el vídeo que ya lo han convertido en algo que es que tienen una relación de amistad esperemos que si es cierto pues bien que sigan comiéndose porque es un problema de ellos en el caso de adoni es un poco hombre porque pienso y entiendo que debió quemar la etapa de una separación reciente que no es la primera que sucede ya doña ha tenido dos separaciones de sus parejas actual y con esta que no voy a mencionar su nombre porque no la conozco y mantengo respeto madre de su hijo como que no espero vamos a ver más adelante si caroline aquino pues toma la iniciativa de confirmar lo que es se comenta y circula algo ya muy privado que es que caroline y diera don y ese acercamiento que tuvieron porque cuando uno se acerca a una persona y más una figura como adonio caroline aquino uno se da su besuqueo y sus cosas ahí no se ve algo fuera de lugar que estuvieron juntos eso es en un vídeo pero ahí no se ha filtrado ninguna intimidad para que estemos claro y dejemos un poco el amarillismo que aquí la gente sufre de ser amarillista que desinfectar todo ese tipo de personas señores que quieren ser amarillista en la industria de la comunicación vamos a investigar hasta el momento se dice que caroline aquí no está compartiendo con dillera don y en base a una amistad y que supuestamente caroline aquí no será la modelo de una nueva de un material audiovisual junto a prince roy recuérdense que prince roy estuvo en santiago el pasado fin de semana junto a dillera don y también el artista de jarabacoa alazas el caroline aquino estuvo aquí en un establecimiento de belleza pero en ningún momento caroline aquino se desmontó en el área monumental o sea que vamos a dejar de confundir las cosas hasta que yo no vea que caroline aquí no fije su posición y diga tengo una relación porque hay un mensaje muy bonito que ya corgó en sus plataformas digitales donde dice muy claro no estoy disponible pero valoro tu buen gusto ahora bien que ya eliminará la publicación es su instagram instagram que ella esté majando con amor y ella es una mujer adulta y pueda hacerlo con quien sea cuando usted es una mujer que le gustan los hombres ajenos no importa dele para allá ella al final de cuenta va a rendir cuenta de todas las cosas que ella ha hecho las demás dejen su envidia aquí la gente nada más espera que el otro esté en su momento de gozo de placer gusto y lo que sea para remeter hay una persona que dice en las redes sociales caroline cuida a dillera don y el que hierro mata a hierro muere oigan bien oigan muy bien las expresiones entender que el enemigo más grande de otros un dominicano y una mujer también entonces vamos a dejar que caroline aquino viva su momento es una gran profesional es una madre es una joven que sabe lo que quiere en la vida que tiene sus gustos diferentes quizá los suyos ya los míos que le gustan los hombres casados con dinero eso es un problema de caroline aquino pero hasta el momento lo que se puede ver es que caroline aquino comparte con adoni pero no se ha visto en ningún momento una intimidad entre ambos así que vamos a esperar hasta que caroline y adoni no fijen su posición de que y que tampoco tienen que dar declaraciones a nadie se la gente provocando el morbo yo nunca me imaginé que caroline aquino tenía una taza de rechazo sobre todo con las mujeres porque ella es una gran profesional de la comunicación hay que sacarle su comida aparte pero hay un grupo de mujeres sobre todo sus compañeras que le tienen un odio y una envidia caroline aquino señores vamos a dejar eso la que se está dando gusto como digo yo sin ese es caroline aquino con dijer adoni vamos a esperar que sea cierto lo felicitamos ahora bien adoni tiene que aprender a quemar etapa porque así como adoni ha cometido ese error de dejar su pareja a un lado madre de su hijo en cualquier momento lo puede hacer con caroline aquino porque caroline aquino por más emperrada de un hombre que esté no le aguanta nada a ningún hombre amar es sufrir uno perdona pero uno no olvida yo lo único que espero que caroline aquino como profesional de la comunicación que se debe a un público tampoco debe de estar diciendo sus cosas privadas y personales y este vídeo fue algo como muy programado para llamar la atención buscar los views y al final vamos a ver esperen al final se lo estoy diciendo hoy que es un vídeo que ella va a lanzar junto a prince roy entonces ya estaban como los preparativos y muy claro cuando cae dijer adoni se sorprende cuando caroline sale a saludar y entender que también en ese yate estaba la madre de caroline aquino que se sorprende cuando caroline sale y se encuentra con dijer adoni que también se puso una camiseta para cubrir su rostro sean felices yo siempre he dicho que entre el pleto de amantes y marido y mujer que nadie opine boca al inocente todo se le pega continúen con más de pelu y lengua a través de la meca urbana i